Elon Musk, físico y visionario emprendedor sudafricano conocido por ser el cofundador de Paypal, la compañía espacial SpaceX y Tesla Motors, ha mostrado en una entrevista de televisión su plan de cómo el hombre puede llegar a Marte y terraformarlo, es decir, hacerlo habitable para los humanos y seres vivos de la Tierra. El plan empezaría en algo que coincide en todos los expertos, y es que para iniciar la transformación de Marte lo primero que se debe hacer es calentar el planeta, de esta forma se descongelaría el hielo de los polos y del permafrost, que es la capa de hielo que se encuentra bajo unos centímetros o metros del suelo marciano, logrando que la atmósfera marciana sea más densa y que puede existir agua líquida en la superficie, algo que en estos momentos es totalmente imposible, ya que la temperatura media de Marte es de menos 46 grados, además la atmósfera marciana es tan tenue como la que podríamos encontrar en la Tierra a 30.000 metros de altura, así que la cuestión es cómo calentar la atmósfera marciana y que sea en un tiempo razonable para la vida humana, pues Elon Musk propone dos escenarios, en uno se trataría de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero, aunque este sería un método lento, podría suponer un siglo o más de tiempo, y además sería muy caro, ya que se tendrían que construir muchas instalaciones que a modo de fábricas emitiesen estos gases a la atmósfera marciana. El otro método que ha propuesto es más rápido y contundente, se trata de lanzar a Marte bombas termonucleares. La bomba termonuclear más potente inventada por el ser humano fue la bomba del Zar, de 50 megatones, unas 3.800 veces más potente que la bomba arrojada sobre Hiroshima. Fue detonada por la Unión Soviética en la isla de Nueva Zembla el 30 de octubre de 1961. Los soviéticos planificaron construir una de hasta 100 megatones, y técnicamente se puede llegar a construir un monstruo de hasta 1.000 megatones, aunque este tipo de armas apocalípticas se consideraron inviables, por el riesgo que supondrían en caso de accidente, y porque su utilización generaría una gigantesca nube radiactiva incontrolable. Y todo ello contando que para calentar Marte no bastaría una sola bomba zar, se necesitarían decenas o cientos, con el riesgo que supondría su construcción. Aunque antes de ejecutar cualquier plan, es necesario saber con total certeza si existe vida en Marte, ya que por muy pequeña y escasa que sea, Marte es de los marcianos. Marte es de los marcianos.